Vamos a meternos al corazón de la selva amazónica. Para eso vamos a tener que subirnos a esta lancha. Vamos a recorrer no solamente una zona de ríos más pequeños, sino también pantanosos. El chiste de todos es que apareció una anaconda, pero en realidad es un tronco flotando. Imagínense que la primera vez de cualquiera de nosotros que está navegando las aguas del Sol y Moes, las primeras preguntas que hacemos es, por ejemplo, ¿dónde están las pirañas y las anacondas? Bueno, ahí tuvimos una falsa anaconda. Ah, pero este muchacho maneja la lancha como si estuviera andando en una moto. Es increíble, íbamos esquivando los árboles. Doblalo, doblalo que no llegamos.